saludos mis amigos una vez más les saluda su amigo mauricio reyes aquí estamos mostrando este acordeón que se acaba de vender va a salir en este momento rumbo a su destino va para suramérica específicamente chile y ya lo vamos a probar a ver cómo suena para que pueda escucharlo y ya saben estamos en la orden para cualquier persona que quiera comprar su acordeón son acordeones de una gama pues no no tan alta ni tan baja que digamos está en un nivel más o menos medio rumbo a tierras chilenas y saludos compa por allá venja esperamos que lo disfrute y que le pueda ser de mucha utilidad ahí está estamos a la orden para todos los que estén interesados en comprar un acordeón de este tipo ya saben podemos hacerle envíos a guatemala a mexico y a cualquier parte cualquier parte de eeuu y a cualquier parte del mundo básicamente aquí están los acordeones tienen su buena coro buen material para un acordeón de este es un tono de de fa si bemol mi bemol para un acordeón pues de gama baja diríamos están excelentísimos y más a ese precio así es de que les recomendamos están disponibles en la página de acordeonarmy.com y aquí mi canal de acordeón army en youtube para cualquier información saludos amigos una vez más les saluda su amigo mauricio reyes aquí estamos probando este acordeón para no más para que vean puede escuchar el sonido que tienen unos acordeones muy bonitos para hacer de una gama pues de un nivel medio diríamos también muy excelentes de buen sonido un material muy 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 aceptable la verdad la me gusta porque no son este no tiene mucho mucho escándalo mucho adorno sencillo si tienen todo lo básico tienen su protector tienen 34 botones un sonido muy muy buenos para el precio un precio muy accesible pues al alcance de cualquiera diríamos a propósito que este acordeón se vendió va para chile para salir mañana posiblemente sólo quería nomás sonarlo para que lo escuche el cliente este sonido aquí también el otro el otro ¡Gracias! ¡Gracias! No pueden escuchar pues el sonido es muy excelentísimo Yo no puedo tocar el acordeón de botón Estoy aprendiendo pues por lo pronto Por eso no le puedo hacer los adornos en escala bien hecho Para que se escuche mejor todavía Pero sí, les recomiendo este acordeón mucho Y también ahí pueden encontrar información Ahí les voy a dejar mi número de WhatsApp Ahí se puede comunicar conmigo Estamos a la orden para cualquier cosa En el momento pues no hay disponible en color rojo ni en blanco Pero van a estar más adelante en blanco, en rojo y en azul todavía Así es de que echenle ganas plebes y nos vemos en la próxima Bueno estos acordeones muchos me preguntan de que fabricación son Este que tipo de voces traen A veces pues cuesta dar toda la información detallada bien exacta Pero hasta donde tengo entendido pues estos acordeones tienen voces italianas Y son fabricados en China Unas de las piezas van de Italia y las voces Son botones como pueden ver son unos botones muy bonitos y de muy buena calidad En ningún momento se quedan pegados ni mucho menos Es una fabricación ya bastante moderna Bastante avanzada para como les repito Para el precio que tienen no están nada mal Y bueno son de 3 registros 34 botones Traen su estuche Sus correas Muy buenos Muy buenos la verdad Ahí está la caja Ahí viene Y se están enviando para Centroamérica México Suramérica Y todo Estados Unidos Comuníquese con nosotros para cualquier pregunta El número es 516-424-2674 Ese es el Whatsapp